Gente, vamos a tirar summons al banner de 10.000 cristales, ¿vale? Este banner está bien, en cierto modo, teniendo en cuenta que la zona que no llegara a algo no está muy bien. Pero bueno, tenemos la primera tanda de LF, que nos puede seguir un LF de la primera mitad de 2023. En la segunda tanda tenemos de la segunda mitad de 2023. Y en la tercera tanda tenemos un personaje que nos puede seguir de todo lo que ha servido este año hasta la segunda parte de aniversario. O sea, no está incluida la segunda parte, sino la primera, ¿no? O sea, no me gustaría para nada que me saliese por aquí un bellito, un gogueta, un baby. Bueno, en verdad cualquiera de todos me sirve, porque todo está muy bien, todos son usables. Uno es el super vegeta. Así que, pues... Vamos con la primera summon. Vamos con la primera summon. Por cierto, también dan Z-Puers LF y también dan ítems para poder subir tus artes a los personajes de forma rápida, ¿no? Así que, ahora sí que sí. No me enrollo más. El Benhams, que te haré por esos cinco meses, amigo. Espero que me des un poquito de suerte y me salga algo que digas, ¿eh? Va a molar. ¿Vale? Un escondite. Haremos un escondite, si queréis, en el... En los LFs. Aunque no sé cómo sale esto. A lo mejor igual esto sale todo rápido de una, ¿no? Bueno, la veremos. Depende de cómo salga. Zapa los tres últimos. Sí, los tres últimos son los que salen. Pues vaya, ¿no? Vale. Los tengo ya. ¿Ok? Los tengo ya. Aquí están los Z-Puers. Yo soy caro. Miraremos luego a quién se lo damos, pero... Vale, vamos a ver. Vale. El primero es... Los Gammas. Bueno, no está mal. Los Gammas son personajes que no los tengo con muchas estrellas, así que... No está nada mal. Vale, los Gammas está bastante, bastante bien. ¿Ok? Compro los Gammas. El segundo es el Goku Kid. ¡Ay, que ya lo tenemos full! Le hicimos hace poquito el poder máximo. Y el tercero es... Otro Goku Kid. ¡Oh! ¡Goku Kid que subió al máximo! Goku Kid, amigos, subió al máximo. O sea, poder máximo del Goku Kid, ¿eh? Mirad. Lo tengo con las artes al máximo. Estas son sus stats al máximo. No está mal, ¿eh? No está mal, ¿eh? No me quejo. A ver, es que realmente ninguno de... De 2024 me molesta que me salga. Encima este Goku Kid es un personaje súper usable. Es súper usable. Subió de 5 estrellas a 7 rojas. O sea... ¿Vale? Está... Está bien, está bien, está bien, está bien. Y luego los Gammas también que... Mira, me suena a 3 rojitas, así que... Vale, está guay. Te lo compro. Está bien, está bien. Vamos a poner la segunda tirada. Vale. Vamos con la segunda multi. Ahora sí que sí. Vamos a ver la animación. Y haremos un escondite. Un escondite. No sé si hacer escondite o qué. Bueno, sí, haremos escondite. Y con el escondite al menos me salió War. Con el tema del... De los Gammas que no los tenía Full. Y el... Ojo, Full doradito, ¿eh? Rainbow. Con los Gammas me salió bien. Y con el Goku Kid DGT también me salió bien. Así que vamos a ver. ¿Vale? Vamos con esto. ¿Vale? Vale. Vamos a ver. Ahora luego miraremos aquí y le doy los Z-Powers del EF, ¿vale? Vamos a ver, amigos. Ponemos así. Vamos bajando. No he entrado ningún LF extra. Veo que me haya salido. ¿No? Ningún LF extra. Ningún LF extra. ¿Vale? Estoy bajando. Lo estoy viendo a ver que no me salte nada. Veo ahí una Pan DGT. Vale. Ya están los personajes, chavales. Ay, no. Aunque hay una estanda más. Esta. Vale. Sí. Ya está. Vamos a ver. El primero. Goku y Freezer. Ostras, no está mal. Es casi de lo mejor que podía salir de la primera tanda, ¿eh? Goku y Freezer no es mala, ¿eh? Cinco rojas, Goku y Freezer. Vale. Ok. Sube de cuatro o cinco. El segundo. CLLF, que sube de cuatro rojas. O sea, tampoco está nada mal. Y el último. Solo voy a pedir una cosa. El último. Que si no es ni Gogeta, ni Vegito, ni Baby. ¿Vale? Si no es ni Gogeta, ni Vegito, ni Baby. Que no sea Goku Kid, ni Super Vegetta. Te compraría a Nappa. A Napiña do Brasil. Porque creo que solo lo tengo a seis estrellas. Me subiría a siete. Y me quedaría contento con Nappa. Si no es ni Gogeta, ni Vegito, ni Baby. ¿Vale? Super 17 o Nappa. No, te compro antes a Nappa que a Super 17. A ver. Sube de estrellas. Sí. No es Goku Kid. Sube a siete estrellas. Es Nappa. Bueno. A ver. Bien. Lo prefiero antes que al... Lo prefiero antes que al bueno de... De Super Vegetta o al Goku Kid. Pero es Nappa. Ay. Bueno, no está mal. No ha estado mal. Puedo subir incluso a una roja al Nappa. Pero... Ah. No es como... Está bien. Pero como que... Ah, ¿no? Como que está bien, pero... Ah. Quito también, eh. El Goku y Freezer ya cinco rojas. Los puedo probar, eh. Mira. Y encima están literalmente doscientos. Doscientos por eso le subirá seis. O sea. Un día más que me salga Goku y Freezer me subiría a full estrellas. Buenas estaches, eh. Del Goku y Freezer. Los probaremos. Haremos showcase. Estos personajes los haremos showcase próximamente. El Cell. El Cell que sube a cuatro rojas. Será que no le tengo con las artes al máximo. Pero bueno. Tiene buenas estrellas de todas formas. También otra vez con que me salga el Super... El Cell subiría a seis rojas. Bueno, no está mal el Cell. Y... El Nappa. A ver, dentro de lo que acaba esta multita tampoco ha estado nada mal, eh. Casi que me ha salido de las mejores cosas que me podían salir. El Cell quizás es un poquito dongre. Pero ya a veces me ha salido Goku y Bardock. Pero bueno, no ha estado mal, eh. Tampoco las... Las Summons estas. Así que bueno. Los que veis esto por YouTube, chavales. Si queréis escribir qué os ha salido. Podéis escribirlo. Y ver quién ha tenido mejor suerte en las Summons. Yo no me quejo. Creo que he tenido bastante suerte. Sobre todo con... Con el Goku que estáis subiendo los full estrellas. Que no están a nada mal. Irá bastante bien. Y que bueno. A menos Nappa. Que lo tenía a pocas estrellas. Me sube a siete. Así que se queda más usable ahora. Y Goku y Freezer. Los Gammas. Que también pues están bastante bien, ¿no? Así que pues nada más, chavales. Espero que os haya gustado el vídeo. Que peguéis un pedazo ahí como siempre. Y estos personajes ya los seguiré trayendo como showcase próximamente. Y nada más. Hasta la próxima. Por todos bien, amigos. Y... Chau, chau.